Hola que tal, sean todos muy bienvenidos al segundo capítulo de la serie Flash CS4 Y bueno, continuando la serie donde la dejamos la vez anterior Vamos a continuar con una versión un poquito más avanzada de la interpolación clásica que hicimos en la práctica 1 Bien, para esta ocasión, sencillamente como en la vez anterior vamos a seleccionar un ActionScript 3.0 Y como ya saben que esta serie se trata de hacer solo lo más básico entre los básicos, poco a poco Entonces así es como vamos a trabajar Para esta parte, en primer lugar como siempre vamos a crear un objeto, aquí, en este caso un pequeño cuadrado Vamos a hacer un poco de zoom en nuestra área No, mejor así que se queda En este caso tenemos un pequeño cuadrado con nuestra herramienta de selección Igualmente convertimos en símbolo Ya saben, ustedes pueden crearla con el teclado, la tecla F8 En este caso, yo les vuelvo a repetir, si presiono F8 el programa deja de grabar Y en este caso pues ya voy a utilizar el clic derecho Vamos a querer convertirlo en símbolo Y nos aseguramos de que sea un clip de película como en el capítulo anterior Damos aceptar Y tenemos nuestra figura ya, nuestro clip de película aquí en la biblioteca Ahora, para crear una interpolación de movimiento vamos a hacer lo mismo que en el capítulo anterior Creó una interpolación clásica Pero en este caso el episodio se va a tratar de hacer una interpolación clásica en múltiples direcciones Que el objeto en una sola capa se puede mover a través de varias direcciones Y para eso vamos a hacer lo siguiente Vamos a seleccionar el fotograma 10 Ya saben, y podemos hacer clic derecho, insertar fotograma O F5 Vale Para crear la interpolación gráfica, simplemente Interpolación clásica, perdón Simplemente dar clic derecho en el último fotograma vacío En este caso el 10 Y crear interpolación clásica En este caso Se va a hacer la línea punteada Y nosotros vamos a arrastrar la figura A nuestro nuevo objetivo En este caso es aquí Y al soltarla Recuerden que todavía la tengo con el mouse Cuando la suelte En la línea de tiempo va a haber un cambio En este caso Se crea la interpolación de la primera línea Para crear una interpolación nueva Vamos a tomar otro fotograma En este caso el 20 Y vamos a aplicar lo mismo F5 O clic derecho E insertar fotograma Bien En este caso Ojo con esa parte Es muy importante Aquí se colocaron automáticamente las líneas Que indican la interpolación de movimiento ¿Por qué? Porque como estamos en una capa El crear una interpolación desde el inicio La crea para toda la línea del tiempo Y podemos hacer cuantos movimientos Sean los que queremos En este caso Vamos a hacer una interpolación De cuatro movimientos Que nuestro cuadrado Recorra los cuatro lados Del área de trabajo En este caso Como ya tenemos el fotograma 20 seleccionado Sencillamente vamos a arrastrar Nuestro clip de película Hasta acá abajo Y como pueden ver La flecha se cumple Y aquí tenemos Una doble interpolación Nuevamente Aquí vamos a tomar El fotograma 30 Y damos clic En F5 O clic derecho Insertar fotograma Y vamos a mover nuestra figura Hasta acá Y aquí se crea la tercera parte Y muy bien Para esta última ocasión Vamos al fotograma 40 Y nuevamente Vamos a dar F5 Para crear El cuarto movimiento Y lo único que hacemos Pues es arrastrar nuestra figura Hacia El inicio Y aquí se crea El cuarto movimiento Y en este caso Pues vamos a dar Enter Y como pueden ver Ya está Nosotros podemos dar Control Enter Para exportar la película Y como pueden ver La película se va a reproducir De manera ilimitada Hasta que nosotros Decidamos cerrar Y bueno Vamos a cerrar El Proyector de Flash Y Nada Eso sería todo En esta pequeña ocasión Para esta práctica 2 Espero que Les haya servido Les haya gustado Sobre todo Para los que van empezando En este mundillo del Flash Y bueno Sin más que añadir Recuerden que El archivo de la práctica Estará disponible A los 3 días de publicado Este video Y bueno Nos vemos en el siguiente Bye